La colección de Armando Mández Rodríguez Es importante porque precisamente nos presenta el punto de vista de un fotógrafo en un momento dado en la historia de Puerto Rico, precisamente es una visión de un Puerto Rico que se estaba modernizando. Mández empezó en el imparcial. Él me dijo que antes de eso él fue enfermero de esos de emergencia. Él empezó en el imparcial y con don Paco Kumin fue que él aprendió mucho de la fotografía. El imparcial estuvo como cuatro años y pasó al mundo donde estuvo más de 30 años. Mi papá nació en el año 1926 en el área de Santurce. Como sabes era una persona bien trabajadora, bien luchadora. Era apasionado con la fotografía. Yo diría que era un científico en aquel tiempo. Obviamente no había la tecnología que hay ahora con las cámaras. Pero era una persona que tenía mucho carisma y lograba capturar eventos e imágenes que yo entiendo que no todo el mundo podía lograrlo. Mandín, yo siempre lo he descrito así en semblanzas que yo sobre él, un niño grande. Porque era un hombre de más de seis pies, pero era un niño en sus actitudes y amigo de sus amigos hasta morirse. La característica mayor de él era la lealtad a la amistad. Fue buen padre, fue un buen marido y sobre todo un gran fotógrafo que plasmó 40 años de la política puertorriqueña a través de los años que trabajó tanto en el periódico imparcial El Mundo y en la Cámara de Representantes. Yo digo que mi papá fue un artista. Tenía una virtud bien grande, además de los de la fotografía, era una persona que tenía un don, un don de gente. Era una persona que se daba a querer. Era una persona que además de que en un momento dado podíamos decir que era un poco gruñón, lograba que la gente lo quisiera. Tenía esa virtud. Él era el fotógrafo de sus amigos, de las bodas de las hijas, de los quinceañeros. Era una persona espléndida. Él no se lucraba de esto de la fotografía, lo puedo decirle. En aquellos tiempos su arte lo ofrecía desinteresadamente. Era abierto con eso. Éramos un grupo. Estaba José Ramón Díaz, le decían La Pancha, el precursor de la radio directa en los sitios que él se iba cuando estaba en Guapa Radio. Y entonces los fotógrafos de los diferentes periódicos, los periódicos tenían fotógrafos asignados en el Capitolio permanentemente, lo que ahora y reporteros también. Y todos éramos un núcleo. Entonces yo tenía 25 años y me tenían como, era la única mujer permanente y yo era como una especie de mascotita. Y aprendí mucho con estos veteranos. Luis Felipe Sánchez Capa, Jorge Javariz, Víctor Padilla. Toda esta gente que cuando me dijeron, yo llevo 25 años aquí, yo nunca llegaré a eso. Y llegué a los 40 años cubriendo. Pero aprendí mucho con ellos. Mucho con ellos, sobre todo cuando se salía del Capitolio a cubrir noticias externas. Hay unas facetas de Mandín, más allá de su cosa, a la sensibilidad que él tenía. Era que él ayudaba a todo el mundo que podía, sin que la mano derecha, no lo sabían ni en su casa. Lirio, que con la viuda con la que sigo teniendo mucha amistad, muchas veces no sabía. Hubo el caso del hermano de un amigo de él íntimo, que estaba estudiando. Y era a punta de sacrificios que lo ayudaba el hermano periodista. Entonces ya le faltaba, necesitaba coger un préstamo, pero ya no tenía para dónde. Entonces Mandín hizo un préstamo personal. Y lo pagó. Para que éste terminara su carrera de médico. Ese fue su médico toda la vida hasta que murió. Yo recuerdo que mi papá lo conocía, o sea, de todo el mundo. Recuerdo que cuando mi papá se enfermó en el hospital, recuerdo que don Rafael Hernández Colón era gobernador para aquel tiempo. Y don Rafael se apareció como a las 8 de la noche, subiendo por... Cuando ya la visita estaba fuera, apareció allí a visitar a mi papá. O sea, era una persona que la gente lo quería. Todo el mundo. Estaba un serenatero de esos y se había quedado dormido en una escalinata del Capitolio dentro. Y él le tomó la foto. Porque le gustaban mucho los rostros del vendedor de frutas, el piragüero. Cosas instantáneas de la gente. Humano, el perfil humano. Era una persona fuerte de carácter, trabajadora. Cuando me daba mis regaños, me los daba bien merecidos. Sí, pero dentro de todo, era una persona bien sensible y estaba bien pendiente a nosotros. Era uno de los que cuando nosotros salíamos, siempre me buscaba a mis amigos y andábamos tres y cuatro con él. Era bien, bien bueno. Me enseñó el Mandín los trucos de cómo cubrir el Capitolio. Porque el Capitolio no es una fuente fácil que la gente crea. Hay que ir a los segundos mandos, como digo yo, y tener los contactos allí que son los más seguros. Yo cubrí 40 años el Capitolio, de los cuales 22 cubrí simultáneamente Fortaleza. Por la mañana Fortaleza y por la tarde el Capitolio. Y Mandín estaba siempre conmigo. Él a veces cubría cosas que yo no había llegado. Y me decía, mira, pasó esto. Yo tengo la foto tal, tal, tal. Allá más. Tienes que llamar para ver y abundar sobre lo que sucedió. Y redondeaba la noticia. Y aprendí mucho con él de quiénes eran, quién es quién en la política puertorriqueña. Yo recuerdo aquel tiempo que íbamos mucho a los laboratorios en el periódico El Mundo. En el cuarto oscuro. Y me acuerdo que los dedos de mi papá siempre estaban manchados. Él le tocó la época dura de los fotógrafos. No es como ahora, que todo es digitalizado. Bueno, aprendí con ellos tener lo que llamaba Mandín, la malicia indígena. Hay que tener la malicia indígena. Ver más allá de lo que se te presentaba. Y siempre Mandín decía, no hagas, tienes preguntas tuyas exclusivas, espera que todo el mundo las haga. Y cuando te vayas a ir, se lo haces a la persona. Y eso es lo que él hacía. ¡Gracias! 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 Es el tema de Don Luis Muñoz Marín. Mi papá era el fotógrafo de Don Luis Muñoz Marín, el honorable gobernador. Recuerdo que Don Luis era una persona que no posaba. No era una persona que ustedes pudieran sentar y decirle sonría. Había que capturar las imágenes en el momento. Y recuerdo que mi papá contaba que había unas veces fotógrafos que le decían mira, sonríe Don Luis y Don Luis decía pues no, hazme un chiste para yo reírme. O sea, que las imágenes y las fotos que se lograban con Don Luis en aquel tiempo eran captadas por la imaginación y la estrategia del fotógrafo para poder capturar esas imágenes. Los fotógrafos con Muñoz tenían que estar listos porque Muñoz no repetía fotos. No es como ahora que llega una banda y todo. Si firmaba decía están todos y decía no, falta tal sitio, subía de Fortaleza. O a ustedes todos me llaman. O a ustedes Muñoz no repetía fotografías. Había que estar listos. Si te la perdiste, te la perdiste. Una vez fuimos a Don Luis Muñoz Marín y recuerdo que él me dio la oportunidad de sacar una foto. Entonces yo cogí la cámara y él fue y se acercó a Don Luis y le estaba hablando con él y yo le tomé la foto. Tengo una foto de mi papá con Don Luis y puedes creer que esa foto la publicaron en el otro día. O sea, la utilizaron entre las fotos del reportaje. También recuerdo una vez que fuimos al Safari Park. Mi papá era bien amigo del doy del Safari Park, de Don Isidro García. Y fuimos con Don Luis Muñoz Marín también. Y Don Luis Muñoz Marín recuerdo que se montó los carritos locos y corrió con nosotros. Y allí compartimos muchísimo. Y hay tres instancias que creo que son muy interesantes de la colección que hemos podido examinar. Una de ellas es la famosa situación de Muñoz en el barrio Cañaboncito en Caguas, donde él va a visitar el barrio y precisamente el carro tenía un escape de monóxido de carbono. Y Muñoz precisamente sufrió ese embate y tuvieron que sacarlo inmediatamente hacia una de las casas cercanas. Y él recoge ese momento, no solamente del desmayo, sino también del traslado y luego la recuperación en la casa. No, no me dijo nunca. Pero él tenía las fotos, la secuencia de cuando Muñoz se mareó y envenenó con monóxido de carbono en un barrio de Caguas. Me contó que el asiento, era un carro viejo, estaba agua boya. Y tenía en el piso, pasado como hoyo. O sea, estaba corroído así. Y que por ahí fue que se metió el monóxido de carbono. En el carro que viajaban, que era un carro viejo, iba Miguel Hernández Agosto también en la caravana esa. Bexy López, que era una periodista de la época. El monóxido de carbono entró por debajo del carro. Y parece que llevaban los cristales arriba o lo que sea, la cosa es que se intoxicaron. Él hizo una secuencia de cinco fotografías de eso. Y la mantuvo inédita por mucho tiempo, hasta después de la muerte de don Luis. Él fue que las hizo públicas. Él decía que era algo tan personal, Muñoz todo mareado, tumbado. Que no era la figura del líder que había siempre. Y eso fue como también de que no se podía mostrar a Muñoz en esa forma. Ahora no, ahora eso es lo que vende. Otra de las fotografías que recoge Mandín es precisamente cuando Muñoz le otorga el premio de la medalla de la libertad en 1964 a don Pablo. Muñoz también fue recipiente de esa medalla. Pero Muñoz tuvo el honor de entregarle la medalla a don Pablo precisamente en la fortaleza, en el Salón de los Espejos. Y estaba acompañado por otra persona que tres años atrás, varios años atrás, también Muñoz le entrega un Oscar, ¿no? Que fue José Ferrer. Así que él estaba ese día allí también. Así como es una selección de fotos muy hermosa y muy emotiva. Porque se ve a don Pablo, ¿no? Precisamente muy emocionado en ese momento. Otra de las imágenes importantes que está en la colección es el fallecimiento de Muñoz. Mandín pudo captar todo el proceso desde la enfermedad de Muñoz en el Hospital Mimillas. Y luego los procesos del velatorio en el Capitolio y en Barranquita. Así es que es una colección importante para poder entender no solamente el Puerto Rico de la época, sino también momentos importantes en la historia de figuras como Luis Muñoz Marín, en el caso también de diferentes legisladores como Ernesto Ramos Antonini, que es una excelente colección de fotografías. Otra que él estaba orgulloso, su secuencia de las fotos del líder nacionalista José Luis Ocampo. Él hizo varias, la de las piernas todas llagosas que las mostró Alviso, que decía que era efecto de la radiación cuando lo tuvieron preso. La última foto de Alviso Ocampo, que es una fotografía bien dramática, él la tomó en casa de un amigo de Alviso, que fue donde Alviso pasó sus últimos días. Estaba en una mecedora bien cabizbajo, entonces le cubrieron con la bandera de Puerto Rico. Esa es una de las fotografías que Mandín estaba más orgulloso de ella. Y un día, una de estas manifestaciones que había en la plaza de armas del viejo San Juan, él se entera y ve que esa fotografía alguien la copió y estaban vendiendo camisetas y de todo, sin permiso, todo con esa foto de Alviso. ¡Gracias! Los deportes también eran un elemento importante para Mandín. El tema del béisbol, ahí pues tenemos fotografías increíbles sobre Roberto Clemente, Jackie Robinson y otras personas que estuvieron en Puerto Rico. Y además de eso, pues también diferentes deportes, béisbol, baloncesto. Y además de eso, pues también el hipismo, que le gustaba muchísimo, pues también hay una estupenda colección sobre el hipismo en Puerto Rico. Así que vemos que es una persona que disfrutaba diferentes deportes y los plasmaba a través de esta fotografía. En el mundo, él tuvo portadas en deportes, que era muy difícil tener la foto en primera plana de deportes, porque él era un gran hípico. Mandín jugaba, a veces me mareaba a mí en la sala de prensa, porque ponía a la emisora, oyendo los caballos, lo llamaba, le daba a mores. Conocía a yokis y todos que iban a visitarla a la sala de prensa. Sé que con Roberto Clemente le unían una gran amistad. De hecho, Clemente lo invitó a él a ir a Nicaragua en el avión que se sinestró. Y le tenía un asiento y todo. Y a última hora él decidió no viajar. O sea, no era su hora. Así que eso, fanáticos del deporte, como decía él, tiene unas fotos extraordinarias del escuadrón del pánico. Que eran de los cangrejeros de Santurce. Tiene fotografías de los principales boxeadores de Puerto Rico, los campeones. Tiene fotografías de los antiguos hipódromos, las casas quintanas. Aparte del comandante viejo, que fue donde estaba él. Era amigo de los dueños de caballos, era amigo de los jinetes. Y digo, iban a visitarlo allí al Capitolio. Porque él venía, les tomaba fotos y se las regalaba. Tiene fotografías estupendas de camarero. El caballo que hizo historia aquí en Puerto Rico. También tiene fotos de artistas. Hay una foto fabulosa de Ruth Fernández. Y Cantinflas, cuando vino la primera vez Cantinflas. Ruth Fernández vestida con bata y todas esas de cola. Estaba bailando con Cantinflas la borrachista en el sexto escobar. Es una de las fotos más la boda de Chucho Avellanet con Lissette. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Este, cuando vino Elizabeth Taylor al Capitolio, la tiene con don Ángel Viero Martínez besándose las mejillas, ¿no? Otra de las áreas también importantes e interesantes de Mandín es el tema policíaco. El cubría también escenas policíacas. Y ahí vemos también recogidos diferentes casos en Puerto Rico relacionados al tema policíaco. El tema de la palomilla y otros casos importantes en Puerto Rico. Bueno, porque es que él tenía en su vista, en su visión, un lente fotográfico. Porque él decía, eso de poner a posar, él lo odiaba cuando le tenían que hacer los paredones esos que tenían que posar. Porque la fotografía tiene que tú verla y captarla. Él le tocó la época dura de los fotógrafos. No es como ahora, que todo es digitalizado. Las uñas, él, de tanto de los líquidos, los químicos, las tenía manchadas. Se le manchaban porque es por los revelados y todo. Al final de esos años, que trabajó en la Cámara de Representantes, él tenía en el sótano, le dieron un espacio para su laboratorio. Y él le puso la guarida del pirata. Y le puso la guarida del pirata porque a él le amputaron una pierna por la diabetes y le pusieron una prótesis. Pero él ni cogió terapia ni nada. Se cayó 20 veces en su casa y aprendió a dominarla. Y él guiaba lo más bien. Recuerdo que la última licencia que iba a renovar, me dice, oye, pongo que tengo. Y cuando pongas una prótesis, porque no te lo van a dar. Exactamente. A veces cogía y guiaba, él guiaba a cambio con esa prótesis. Y la guarida del pirata era por su pata de palo, decía él. Pero no era de palo, era una prótesis. Era un hombre de más de seis pies, seis, dos, algo así que me dio a Mandín. Era un gran tenor, que muy pocas personas saben eso. Era un gran tenor, le gustaba el doctor Ortiz Tirado, le gustaba Mario Lanza, le gustaba Negrete, era loco con Negrete, Jorge Negrete. Todas esas cosas. Y tenía una voz muy bonita, muy bonita. No todo el mundo logra ser recordado por tanto tiempo debido al arte, a lo que él hacía. Yo me llena completamente de orgullo saber que todos los años se entrega un premio y que los fotógrafos jóvenes lo ven a él como una meta, como una estrella en el asunto este de la fotografía. Cuando le sobrevino la muerte, el día siguiente, o el 19 de septiembre del 89, cuando Mandín murió, tenía una exposición en la sala de prensa de la Cámara que hoy lleva su nombre. Y entonces que se mandaron a montar y los calces los hice yo diciéndome a Mandín que era cada cosa y más o menos dándole forma periodística. Ahí pasó que un legislador quería ampliar su oficina. Llegué un lunes y encontré mi computadora, mi archivo, todas las cosas fuera, en la puerta. Me habían cambiado la cerradura. Yo tenía ya 25 años de estar en el Capitolio. Entonces yo llamé a, yo quité la fotografía y llamé a Lirio, la esposa, la viuda. Mira Lirio, pasa esto, te llevo las fotos a ti. Y tú dices, bueno, coge las fotos de don Luis Muñoz Marín y ofreces a la fundación si la quieren. Y yo llamé aquí, no me acuerdo, era una directora americana, no me acuerdo el nombre de ella, que estaba aquí y le dije, mire, tengo estas fotos, le interesa, porque es parte de la colección. Entonces yo decía, no, nosotros queremos toda la colección. Entonces yo tenía unos maletines de mandín llenos de rollo, de películas. En eso se ha hecho un trabajo maravilloso con esas fotos de películas. Y me acuerdo con el técnico de Prensa Unida, fuimos sacando todo el material, nos montamos el carro y lo trajimos aquí, a la fundación. Y desde luego, yo tengo siempre palabras de elogio para Julito Quirós. Un archivero, bueno, fue presidente de la red de archiveros de Puerto Rico, pero con una visión que le hizo hasta un logo. Y toda la colección está aquí, con su aire en la fundación, protegido con el aire acondicionado. Está junto a todos los papeles de figuras ilustres, como Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Y es una historia gráfica que abarca 40 años. Cuando él falleció, uno de los compañeros fotógrafos, Andy Simonet, me dijo, Irene, ¿por qué no hacemos algo para crear un premio a nombre de mandíos? Fíjate a ver. Y entonces fuimos, no queríamos que se identificara con ningún partido político. Entonces Andy me ha acompañado, fuimos a ver los presidentes de Cámara y Senado, que era don Miguel Hernández Agosto, Ronaldo Jarabo, y vimos los portavoces de la minoría PNP y del Partido Independentista y logramos, esa de las pocas cosas, que se presentara la medida para la ley tripartita. Ahora mismo el premio mayor en metálico que hay. Para sacarlo del ámbito político, señalamos que fuera el Instituto de Cultura Puertorriqueña el que hiciera la convocatoria, seleccionara el jurado y hiciera el reglamento para la premiación. Pero es el premio más grande que se da en metálico en círculos de prensa. Just like he walks with me. Todos los invitados, miembros de la prensa, fotoperiodistas, así como invitados especiales. Vimos tres personas, tres fotógrafos, a los dos los vejando el cuello, no han llegado, vamos a ver cuándo llegan. Vimos la calidad, buscamos la calidad, buscamos la experiencia, buscamos una imagen que nos moviera. A los fotógrafos, lo conozco desde la época de la guerrilla, del reportero, siempre ha estado ahí, consistente, un gran trabajo periodístico. Felicidades, José. Creo que hay algún sobrecito por ahí, ¿sabes? La joven generación representada por Denny Rivera Pichardo. Felicidades a el pichón de fotoperiodista. Hijo de dos queridos amigos que están aquí, los padres. Bueno, tengo que mencionar primero a esa gran... El primer premio le corresponde a José Ismael Fernández Reyes. No. Mandín nos deja precisamente su visión de mundo. Esa forma de captar la información por una experiencia vivida por él, pero también la ves reflejada a través de esa fotografía. Es un legado precisamente lo que nos deja a través de ese lente que fue por su pupila y pudo recoger todas estas instancias y acontecimientos del Puerto Rico. Un Puerto Rico que se va desarrollando, que va cambiando y ese es un gran legado que nos deja Mandín. Y el periódico y así se va desarrollando, y eso se va desarrollando. Gracias por ver el video.